Viña contra leche ¡Chata! ¿Es natural? Sí, sí, es natural Ya es hielo La mayoría sí ya la conozco ¿Todo de viña? ¿Todo natural? ¿Todo natural? ¿Todo natural? ¿Te cortes el poco? ¿Te cortes? Ahora vení en el derecho Esto es el derecho ¿Y eso le está? ¿Esto es la dulce de los cabellos? Sí Muy importante ¿Sí? No Ok Es el que más usado por Cuba que estaba aquí Gracias. Gracias. Gracias.